Si Dios a mi me pusiera el castigo de besarte Con gusto pago mi pena, ay pero jamás he de olvidarte Con gusto pago mi pena, ay pero jamás he de olvidarte Pagaría cualquier prisión siempre que tú me quieras Siempre que me conduelas y me des tu corazón Pagaría cualquier prisión siempre que tú me quieras Siempre que me conduelas y me des tu corazón Pagaría cualquier prisión siempre que tú me quieras Siempre que me conduelas y me des tu corazón Pagaría cualquier prisión siempre que tú me quieras Siempre que me conduelas y me des tu corazón Siempre que me conduelas y me des tu corazón Siempre que me conduelas y me des tu corazón